Vos no te preocupes. Yo voy a hacer lo que sea necesario. Amanda, cualquier cosa que necesites, contá conmigo, ¿eh? Sí. Adiós. Qué preocupado que estás por Amanda. Sabés que se hicieron muy buenos amigos, ¿no? ¿Qué? ¿Es una escena de celos? ¿Eh? Vos no tenés ningún derecho. Porque yo todavía no entiendo qué hacías en el cementerio con el culo. Te voy a visitar a mi papá ahora, sí. Y te cuento una cosa muy curiosa. El padre Juan también la defiende mucho, Amanda. Igual que vos. Clara, vos no podés pensar que yo... No, por favor, gracias. Por favor. Venga. ¿Qué pasa? ¿Por qué denunciaste a Nora? Te pedí que no lo hicieras. Y yo te dije que lo iba a hacer. Yo te amo. Sí, yo también te amo. Pero no quiero que te metas con mi familia. Nora será una basura, pero es mi hermana, Lautaro. ¿Y qué? ¿Yo tengo que dejar que te mate? Está loca, Nora. No va a parar hasta hacerte desaparecer. Ella actúa así porque no sabe que soy su hermana. Cuando se entere todo va a ser distinto. Te equivocás. Nora nunca te va a aceptar. Bueno, me equivoqué o no, ella es mi hermana. Así que ahora mismo voy a retirar la denuncia que vos hiciste. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Pensás dejar a los dos en libertad? Pensá bien lo que vas a hacer. Te vas a arrepentir. ¿Y? ¿Lo hicieron? Sí. ¿Padre? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Sabe, sabe, sabe. Ah, no estamos acostumbrados a que nos ve así. Perdón, no... No. Yo tampoco estoy acostumbrada a verlos así. ¿Quién lo hubiera dicho? La telefonista favorita de Costa es una forajida. ¿Cómo le fue? Bien. Lo hicimos. ¿Qué hicieron? Cambiamos el cuerpo de lugar y lo pusimos en la tumba de la mujer de Costa. ¿De María Julia? Ah, pero qué sorpresa se va a llevar el intendente. Sí. Nosotros también nos llevamos la nuestra. ¿Qué pasó? Encontramos esto en el cuerpo de Rolly. La tenía clavada en el corazón. Y estaba maniatado con vendas negras. ¿Sabe qué puede significar? No, no, no. No sé. Costa se obsesionó mucho con ustedes últimamente. Hasta llegó a decir que... Coraje era la encarnación del demonio y por eso era tan difícil atraparlo. Atraparlo. Es probable que haya realizado algún rito satánico y... Está... Está... Está muy loco, en realidad. Sí, bueno. Más loco se va a poner cuando vea que el demonio este sigue absolutamente vivo. Reciba su visita. Tenga cuidado, por favor. Señora, no se ponga protectora porque no sabemos cuidar bien. ¿Me echa? Clara llamó a la policía y deben estar por venir, Coraje. Andas a lo que casas. Permiso. ¿Qué lees? Mecánica popular. No, porque la caja del auto no funciona muy bien. No entra la segunda y lo quiero arreglar. Vos siempre queriendo arreglar las cosas. ¿Qué es una crítica eso? No. No. Todo lo contrario. Eso es lo que te hace... Especial. Ana, no entiendo qué es lo que me querés decir. ¿Eh? Estuve pensando en... En lo que me dijiste. Con respecto a que soy una desagradecida por no ser feliz. Ahora que puedo caminar. Y tenés razón. Parece que... Que siempre me busco un motivo para sentirme mal. Y vos siempre estás ahí tratando de mostrarme el buen camino. Yo quiero cambiar, Darío. Y siento que vos me podés ayudar. No sé cómo, Ana. Queriendome. Como lo hiciste siempre. Ana, no juegues más conmigo. Te lo pido, por favor. Darío. ¿Vos todavía me querés? Sí, sabes que sí. Entonces enseñame a quererte. Y ayúdame a olvidar a quien no puedo amar. Darío. Mamá necesita que le ayudes. No seas maleducada. Estamos hablando. Mamá no necesita, Ana. Por favor, por favor. Yo voy. Permiso. ¿Qué estás haciendo, Ana, con el pobre de Darío? ¿Qué te importa? Y no le digas pobre. Te quiere. Te quiere mucho. Lo vas a lastimar. Horacio también te quiere a vos. Y si vamos a hablar de lastimar a las personas que nos aman, vos sos la menos indicada. Yo a Horacio lo amo. Sí. Tanto como yo lo amo a Darío. Señora. ¿Cómo le va? La lluvia y el granizo hicieron un desastre por acá. Sí, sí, ya me di cuenta. Especialmente en la tumba de mi hijo, ¿no? Fue coraje. Fue coraje. No está muerto. Parece que el muerto es otro. Él estuvo acá y me obligó a ponerlo en otra tumba. Él y uno de sus secuaces. Señora. Señora, yo le ruego, le suplico que no me denuncie, por favor. No me denuncie. Se me van a venir encima. Y yo a Coraje le tengo miedo. Yo soy más peligrosa que Coraje. ¿Qué le parece si le damos un paseo al muerto ese? Señora. ¿Qué quiere hacer? Temarlo. Perdón, señor. Sí. Disculpe, lo busca la señorita Mercedes. ¿La hago pasar? Sí, 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 sí. Gracias. Mercedes, es un gusto. Adelante, por favor. Gracias, permiso. Siéntese. Disculpe que lo interrumpa, pero tengo algo muy importante que decirle. Sí, sí, adelante. Clara Guerrico llamó a la comisaría de Pozo de las Almas. ¿Para qué? Lo acusa a usted, señor. ¿Y de qué? De haber matado a Coraje. Pero esta chica está loca. ¿De dónde sacó eso? Por lo que entendí, parece que lo descubrieron en el...